En la mañanera, el presidente le preguntaron sobre el ofrecimiento de la embajada de Cuba para Porfirio Muñoz Ledo. Y dijo, no tengo información sobre eso. Ah, ya no se hablan. Eran muy buenos amigos, hombre. Qué lástima. Oye, pero ayer anunciaron que había aceptado el ofrecimiento que le había hecho el presidente. Pero el presidente ya no le habla y él dice, si el presidente hoy dice, yo no sé, ¿qué significa? Que rompieron. Que sí sabe, pero que sí sabe. Nada más que está emberrinchado. Ni modo que no lo sepa, hoy está en todos los medios, porque a Muñoz le dijeron, oiga, le ofrecieron Cuba. Y dijo, sí, la agarro. Ese ya ven que todo. Exacto. Ya también son muy voraces. O sea, incluso dentro de la 4T hay gente valiosa que podría irse a Cuba de embajador más joven. ¿Por qué tiene algo de malo la edad? No, pero quieren todo. Ya pasó su generación. Él ya fue todo lo que pudo haber sido en México, salvo presidente de la república. Pues sí, prácticamente. Hay que crear cuadros. Darle experiencia a estos embajadores que se van. Obviamente están los del Servicio Exterior Mexicano, que son los que siempre bailan con la más fea, porque ahí van subiendo poco a poco. Pero estos nombramientos presidenciales tendrían que estar generando la creación de nuevos cuadros en la diplomacia mexicana. Una generación antes, los de 40 años ahorita. Empezar a foguearse. Pues solo así puedes construir una buena generación de diplomáticos. Muñoz Ledo. No, o sea, a mí me parece. Nuevamente, como les decía ayer de Biden, yo tengo 90. ¿Cuántos años tiene? ¿92? 79. No, Muñoz Ledo no tiene 79. Ah, no, perdón, Biden. Pensé que Biden. No, Muñoz Ledo, ¿cuántos tiene? Como 90. Casi. Me quita la mano, 90. Casi, casi. Yo dije, ¿saben qué? Pónganme al solecito con mi mañanita, traiganme los periódicos y ya quiero descansar. No, porque eso es lo que lo mantiene vivo. Esa actividad, todavía tiene agilidad mental. Brava el hombre, es muy brillante. Es brillante, brillante. Ahí está, ahí está. Lo que pasa es que es una forma de calmarlo, de alejarlo. Es evidente que se le considera un problema y no se atreve a atacarlo de frente, como a cualquier otro. Le ha hecho, ¿no? Espérenme. Muñoz Ledo, 88 años. Me están diciendo aquí. María del Carmen Márquez Vázquez, de Iztacalco, 60 años. Me encanta el programa. Felicidades. Le quiero comentar al señor Alejandro Rosas, que no hable tan rápido, ya que todo lo que aporta es muy interesante. Y no me quiero perder ningún detalle. Muy bien. Muy bien. Víctor Manuel González Gutiérrez, 58 años, en Coacalco. Alejandro y Manelic comentaron que Muñoz Ledo será enviado a Cuba como embajador. A lo que Alejandro agregó, agregó a Porfirio con sus 89 años, ya deberían mandarlo al solecito. Carmen Rodríguez Sánchez, 75 años en Benito Juárez. Ya me hicieron enojar. Hoy es la primera vez que me caen gordos. ¿Qué tiene de malo los 89 años de Porfirio Muñoz Ledo? ¡Qué bien! Un hombre empeñoso, disciplinado, trabajador, ejemplo para todos. Bravo, don Porfirio. Siga así. Fue Alejandro, a mí también me hizo enojar. Fue Alejandro, fue Alejandro, sí. Sí, fue Alejandro. Como es el más joven, según él, ¿verdad? Sí, sí. Creo que ya es necesario renovar cuadros. Él ya fue embajador, estuvo cuando con Fox era el embajador. Pero a ver, a ver, a ver, no estamos hablando de eso. Tú dijiste que por Betarro. No, yo dije que ya para afuera. Ya te había pasado por todos los cargos de la administración pública. No tiene llenadera, diría mi papá. Bueno, tú dijiste su edad. ¿Para qué haces referencia de su edad? Y yo ya, bueno, yo creo que todos. Trabajar, trabajar hasta las últimas. Estar activo. Quizás hasta salir a divertirme. En su casa, escribiendo sus memorias, dando conferencias y todo. No le niegues esa plaza a la gente que viene empujando de abajo, que son los que nos van a representar al final. No tienen la experiencia de él. ¿Cómo adquiere esa experiencia si no te dejan? Cargándole la mochila. No. Pues sí. No, 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 no es lo mismo aprender a cargar mochilas que aprender a hacer un trabajo. Porque no quieren hacerlo. Pero todo se trata de pegarse a alguien que sepa hacer las cosas y ver cómo lo hace. Y le chupan así la experiencia. Que ahora los jóvenes no quieran cargar la mochila, esa es otra cosa. Que digan... ¿Cómo se llamaba el chofer? Yo ya estudié y ya por eso soy. No. ¿Cómo se llamaba el chofer del señor presidente? Él empezó de chofer. Este... ¿Nito o qué? Nico. 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 Él empezó de chofer y le absorbió esa experiencia y jaló ese aprendizaje. Y hoy ya no es chofer. Entonces, ¿por qué no? ¿Puede funcionar? Pues sí. Todo hay que estar en el lugar. Ya no tienen ganas de estar en el lugar. Sino, ay, yo ya estudié y ya quiero que me den un puesto. Ah, pero a los 40 años ya no estás en esa edad. No estoy diciendo a alguien de 20. Alguien de 40 que lleva... Por ejemplo, ¿tú no crees que haya en el Servicio Exterior Mexicano gente que ya pasó por consulados o fue tercer secretario, segundo secretario, etcétera, para que pudiera hacer un buen papel en Cuba? Más que él no. Ah, claro que sí. Más que él no. Yo creo que incluso con una visión nueva. Él ya... Él ya tiene hasta la experiencia. Acuérdate que ya estuvo en las Naciones Unidas. Sí, pero no fue un papel relevante. No importa, tiene experiencia. No, no. A él lo único que le falta es haber sido presidente. Insisto, no tiene llenadera. Ese es mi punto. Quiere todas las canicas. No deja jugar a los demás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!